¡Con alma, vida y corazón! Estamos en el juego de cuartos de final del actual campeón de liga Cancha de los Morales, Restaura Football Club, contra un equipo que trae la camisa de Argentina, ¡que pega! ¡Guero! ¡Vámonos, vamos, güero! Nahuel Guzmán se hace presente en la cancha. Pepe abre con Manuel, Manuel al recorte. Falta sobre linderos del área. Para el jugador número 7, Juan Espino. Se prepara, Lalo Flaco. Se prepara, viene el tiro, algo me dice que viene un tiro. Y no le sorprenda si ese tiro va a gol. Conocemos sus capacidades. Viene el tiro de Lalo. ¡Golazo! ¡Gol! Y demuestran quién es el actual campeón de Cancha de los Morales. La puso donde las arañas tienen su nido. José Andrade lateral derecho. La baja Talín. Vienen tres contra dos. Viene Pepe. Pepe. Saca un tirititito. La defensa argentina está bien plantada. Están todos echados por atrás. Se cala con el tiro. Y el portero en el fondo. Manda para tiro de esquina por el lado derecho. Pero en el fondo, Alex Martínez, el portero de Restaura. Le cae a Manuel. Saca el tiro. El portero de camisa celeste. Busca con quién salir. Adelante el centro. La peina el jugador de Atlético Viero. Pero va. La tiene Juan Manuel Espilo. Se la acaban de robar. La tiene el ocho. Saca el tiro. Solo a un lado. ¡No la tocó! La toca para Juan Espino. Juan Espino la baja de pecho y la toca con Óscar de nuevo. Óscar sigue con el balón. Óscar toca para Lalo Flaco. Lalo Flaco se perfila. Prefiere mandar el centro. Le vuelve a caer el balón. Se va a calar de derecha. No es la de él. Se pone a su perfil. ¡Tira! Pero lo remata. La tiene Talín. Y le dio a uno mismo del mismo equipo. Esa comunicación. Esa falta de comunicación en Restaura. Somos el actual campeón. No podemos estar jugando así, muchachos. Hay que salir adelante. Hay que salir con el bicampeonato. El jugador Eduardo Gutiérrez. Pareciese estar lesionado. Pero puede continuar jugando. Es el que acaba de robar el balón. Va a mandar al centro el 22 del equipo de Restaura. Se mueve. Manda al centro. ¡Le cae a Óscar Flores! Que estaba solo. Frente a la portería. Y terminó mandando el balón a la fábrica que está atrás. La va a bajar Juan Espino. Juan Espino tiene el balón. Está por la banda derecha. Se mueve hacia el centro. Abre con Eduardo Gutiérrez. Eduardo recorta uno. Le sale bien. Recorta otro. Le sale igual. Saca el tiro. ¡Gol! Deja dos rivales en el camino. Y marca el segundo para el equipo de Restaura. Este es el campeón. Este es el equipo que va a ser bicampeón. Va a buscar un centro hacia el área del portero. Que la busca Güero. Güero le dio un manazo en la cara al jugador. ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! Le dieron un balonazo en el pecho, mi compadre. Con el número más raro y más largo de la liga. Va a ser el que va a mandar el pase para el centro. La pide Juan Manuel Espino. La toca Güero en contra para el sapo. El sapo va a hacer saque de banda para el equipo de Restaura. Ejecutado por el jugador Juan Manuel Espino. Que viene con... ¡Uy! Eso me parece falta. Le cae al jugador José Andrade. Tiene espacio. Tiene tiempo. Toca con Talín. Talín toca para su hermano atrás en el defensa central. Y se juntan los que saben. Se juntan los brothers. Y empiezan con el tiki-taka. Y viene en el contravolpe el equipo de Atlético Vivero. ¡Qué buen pase de Taquito Pone! Saca el tiro de tres dedos. Y el vuelo del portero de Restaura en el fondo. Tocan para el capitán del equipo, Eduardo Gutiérrez. Prolonga para Pepe. Pepe tiene toda la cancha. Toca con Manuel. Toca para Pepe otra vez. Con la barrida. Y le alcanzó a tocar el jugador. Están apostando por el pase del defensa central de Restaura. Pero están dejando descubierto todo el... Bueno, está adelantado el portero. No sé qué se cree el vato. Y sacan un tiro horrendo. Canin. Le afectó juntarse con Cardón ayer. Y ahora le da con la cara. Le cae al jugador. Tiene todo el tiro. Saca el tiro. Y cae el gol. Gol que empata el partido de Atlético Villero. Dos dosis el marcador. Se la dieron al poste contra el que estaba parado Aguero. Le cayó solo el jugador. Estamos jugando muy desesperados equipos. Hay que jugar con la cabeza fría. Le cae el balón a Juan Manuel Espino. Espino. Toca para Eduardo Gutiérrez que saca el tiro. Y no perdonamos. Así juega el campeón. Y vamos con hack trick de pierna izquierda para el jugador Eduardo Gutiérrez. Abre en la lateral derecha para José Andrade. José Andrade para Manuel Espino. No alcanza a tocar ese balón. Meta en presión. Juan Eduardo. La toca a Eduardo Gutiérrez. El que acaba de hacer los tres goles. Busca. Abre. Va a sacar el tiro. Por arriba. Muy mal. No están siendo precisos. Es una falta por el equipo de Atlético Villero. Se salvó de la tarjeta amarilla el jugador con el número 17. Wenceslado Heriberto. Y viene un centro. Va a ser centro. Va a ser tiro. Creo que va a ser tiro del número 10. Con la camiseta argentina. Tiene que estar vivo. Bueno, vivo tu poste. El portero de restaura. Vienen con el tiro. Bien atajado. Y viene Amarilla. Después de la sorprendente atajada del jugador Alex Martínez. Nos quedamos con un jugador menos en el terreno de juego durante tres minutos. Así que el equipo tiene que estar bien vivo. Tiene que estar... Talín al 8. Comienza el segundo tiempo. Y parece ser que el defensa central del equipo de restaura va a sacar un tiro. Y es exactamente lo que hace. Vas a cerca del arco. Restaura tiene que salir con nueva cara este segundo tiempo. Tiene un jugador menos. Recordemos que en el primer tiempo el jugador Wenceslado Heriberto fue amonestado por dos faltas seguidas. Y tiene que cumplir el tiempo reglamentario que son tres minutos fuera del campo. Le acaban de dar una patada al jugador Eduardo Gutiérrez. Que es el que ha hecho los tres goles del equipo de restaura y el que por el momento nos tiene en la semifinal. Aprovechamos este tiempo para recordar a los patrocinadores del equipo. Que son restaura, cirugía regenerativa, articular, mundo natural, productos y suplementos... Y...